Yo no te creía Podrías amar como yo puedo Mi corazón ya tiene un daño irreparable Irreversible, hoy es de acero Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo, pero va a volverse nada Hasta saber lo que se siente estar sin mí Completamente blindada para ti Y con las ganas que yo tenía de una vida a tu lado Guardé mis sueños y mis alas con un candado Lo que te quise fue demasiado Todo lo que necesito es verte partir Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Tu amor fue todo, pero va a volverse nada Pero lo juro, ya no regreso, fue la última llamada Vas a saber lo que se siente estar sin mí Pero lo juro, ya no me puedes ni tocar Estoy blindada, ya no me vas a envenenar Con tu mirada, de mis pedazos me logré reconstruir Pero lo juro, ya no me voy a envenenar Blindada para ti Completamente blindada para ti